Iniciamos las colonias hoy por ser reyes, las iniciamos realmente el día 2, pero hoy la hicimos el acto inaugural, bueno, estamos muy contentos, ustedes verán los chicos disfrutando, esperamos todo este verano tener en colonia solo más de 12.000 chicos, 3.000 adultos, toda la gente que haga pileta libre, pileta con profesor, bueno, estamos muy contentos con esta iniciativa que tuvimos nosotros de las colonias el año pasado y de hacer las piletas, bueno, creo que todo este trabajo realmente va a servir para crear chicos más sanos, para que tengan igualdad de oportunidades, para que disfruten el verano y bueno, nosotros buscamos que la familia participe, participen mucho los abuelos y fundamentalmente tener chicos que sean el día de mañana buenos chicos. Una alegría enorme la contención social, la inclusión, dar igualdad de oportunidades, que todos los chicos puedan disfrutar de un verano, aprender a nadar, nosotros somos la capital de la náutica y muchos chicos no sabían nadar, bueno, a partir de ya tres años de colonia se están incorporando muchos chicos que están aprendiendo a nadar y se van incorporando en deportes náuticos como tenemos en el Poli 3, ya sea remo, sea canotaje, y bueno, eso es una manera de inclusión social. Re lindo, porque podemos disfrutar y divertirnos, conocer más gente, socializarnos. A mí me encanta, seguramente a los otros también, es muy lindo y muy divertido. Llegamos, primero jugamos, podemos hacernos amigos y compartir. Re lindo se siente tener, además que yo también tengo una peleta, pero es más lindo tener otra acá. Bueno, nosotros siempre apuntamos a más, por eso pensamos, estamos haciendo los dos polideportivos, tenemos planificado el polideportivo en Virrella, en el San Cayetano, pero eso va a venir a posterior de la parte de salud. La idea es, el objetivo nuestro es que fin del año que viene estemos con la mitad de los chicos de San Fernando en las colonias. Realmente es un gran esfuerzo que hace el vecino, porque esto, yo sigo repitiendo, lo hacemos con el vecino que paga sus tasas y que realmente es el que hace la gran ayuda para realizar una contención social importante.